¿Ese beige flag con 10.000 búsquedas en qué consiste? Pues sí, Alfonso, y es que en temas de pareja siempre hemos hablado de las red flags o de las green flags, que son aspectos positivos y negativos que puede tener una persona a la hora de ser tu pareja, y han aparecido o va cogiendo fuerza las beige flags. Y es que no tienen una connotación ni positiva ni negativa, sino básicamente que te saltan a la vista y te quedas pensando por qué hacen estas cosas. Son, por ejemplo, las personas que cuando están en el Google Maps y le están guiando, él mismo lleva el móvil y tiene que ir diciendo lo que le indican todo el rato. Le dice a la persona al lado, por ejemplo, dicen que en 200 metros giremos a la derecha, dicen que en 150 sigamos rectos. Cuando ya lo sabe, porque ya lo estás escuchando. Porque tú mismo estás llevando el móvil. Bueno, pero ese beige flag más bien sí que está tirando a la zona negativa más que a la positiva. Al red. Sí. También tienen otra connotación o otro significado, que es para aquellas personas que son sosas o de poco interés, por eso se les llama beige. Sí, claro, que es color neutrógeno. Ni, 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 ni chicha ni limona. Como de horchata, ¿no? Así que no aporta tampoco. Que no aporta mucha cosa. Ya. Bueno, si tuviéramos que hablar de beige flags de aquí, de los presentes, podríamos destacar alguna cosa, ¿no? Yo hago lo del GPS y yo lo hago. Eso lo hace. Cuando dice a 300 metros, yo digo a 300 metros, pero es que hay gente que le gusta que vuelvas a ratificar las cosas. Que lo ratifique alguien. Claro. Cariño, ¿qué quieres para cenar? No, lo que tú quieras. He pensado esto. Esto no, mejor otra cosa. Coño, dímelo. Esto es red. Esto es red, ¿no? Eso es red directamente. Eso es red, eso es red. Bueno, en Twitter, en Twitter, farmacia y tapas. Ocho horas de diálogo.